Les damos la más cordial bienvenida a esta Santa Misa en el segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia dentro de la cincuentena Pascual. Tiene personalidad propia esta primera semana que hoy acaba, la octava de Pascua, que se celebra como un único día. A este mismo domingo, otros le llaman Domingo de Tomás, porque precisamente es un día domingo. El Señor se aparece a sus discípulos, tal como nos lo relata el Evangelio de hoy. Juviloso, celebremos como una sola familia esta Santa Eucaristía. No nos ponemos de pie y cantamos todos para recibir al sacerdote José Alirio Lacarejo Palomeque, que nos preside esta Sagrada Eucaristía en este Día del Señor. Señor, ¿qué puede estar en tu santuario para la paz? Señor, ¿qué puede estar en tu santuario para la paz? El de manos limpias y corazón puro, que no es tan idoso y que sabe amar. El de manos limpias y corazón puro, que no es tan idoso y que sabe amar. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, la bondad y la misericordia que nos regala la Divina Misericordia, esté y permanezca con todos nosotros. Y con Espíritu. Al Divino Santo Eseón, o Señor de la Misericordia, pidámosle perdón de corazón sincero por nuestros pecados. En un momento de silencio, hacemos reconocimiento de nuestras faltas y le pedimos perdón al Señor. Y digamos todos, yo confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ven piedad en mí, oh Señor, ven piedad, ven piedad de mí. Ven piedad en mí, oh Señor, ven piedad, ven piedad de mí. Ven piedad, Jesucristo, ven piedad, ven piedad de mí, oh Señor, ven piedad. Ven piedad de mí, oh Señor, ven piedad, ven piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás en la derecha, el Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo, con el retorno anual de las fiestas pascuales, acreciente en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inmensa, inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer, y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la gloria del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el eterno descanso de Santos Palomín y Jaime Herrera Ramírez. Oramos de manera muy especial por la vida de Luis Ney Trillos y Ana Graciela Pacheco, miembros del coro del Ministerio Musical que nos acompaña hoy, en esta celebración eucarística, que están de cumpleaños, para que el Señor Jesús me las bendiga, me las proteja, y me las acompañe siempre, me las libre de todo mal y peligro, y que sigan cumpliendo fielmente esa tarea, esa misión, de seguir alabando y bendiciendo su santo nombre. Dios nos pide, alegrémonos en vuestra gloria, dando gracias a Dios que nos ha llamado al Reino Celestial. Aleluya. Escuchemos la palabra de Dios. Escucharemos ahora una visión global de la vida de la primera comunidad cristiana, transformada por la experiencia de la resurrección de Jesús. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio, nada de lo que tenían, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues lo que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 117, más que comentar la primera lectura, sintoniza con la Pascua que estamos celebrando. Con el salmista, nosotros también manifestamos nuestra alegría y nuestro gozo diciendo, Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelta. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Escuchemos ahora un texto del final de la primera carta de San Juan en el que trata sobre varios temas de nuestra vida cristiana como hijos de Dios. Queridos hermanos, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios y todo el que ama al que da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por una venerable tradición, se lee cada año en este domingo el Evangelio en el que Juan nos cuenta las dos apariciones del resucitado a los apóstoles. Preparémonos con el canto de la aleluya para la escucha atenta de este relato. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer de aquel día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les dijo, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en el costado, no lo creen. A los ocho días, estaban otra vez dentro de los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y les dijo, Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, ¿has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, estamos en este día, el domingo segundo de Pascua, o de la Divina Misericordia. Y en la primera lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, esta lectura nos habla sobre la primera comunidad cristiana. Y la primera comunidad cristiana se caracteriza, se distingue, por tener un solo corazón, un solo sentimiento. Y hermanos, ese solo corazón y ese solo sentimiento es el que nos va a permitir, mis queridos hermanos, a nosotros, poder estar en esa gracia de Dios para poder vivir en familia como pueblo de Dios, como pueblo consagrado, como pueblo que Él ha permitido que nosotros podamos estar. todos los bienes de esa comunidad, de esa primera comunidad cristiana, se ponen al servicio de todos. El poner al servicio de todos, eso significa que no hay propiedad particular, sino comunitaria. y qué bueno que nosotros podamos aprender a vivir en comunidad, que podamos aprender a vivir en familia, que tengamos ese mismo corazón, ese mismo pensar. al tener ese mismo pensar y corazón, estamos nosotros, direccionados en el encuentro con Dios. Hacemos parte también de esa gran familia trinitaria, de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la primera comunidad de vida comunitaria que se nos ofrece en la vida del mundo cristiano. y que nosotros estamos llamados a seguir esas huellas, a buscar también esa unidad familiar, esa unidad comunitaria, un solo corazón, una sola alma y nadie llamar suyo propio a algo, sino que todo es de todos y para todos. Que nosotros podamos dar también testimonio como los apóstoles, como los discípulos del Señor de la resurrección, de Dios. En la segunda lectura de la carta del apóstol Pablo, del apóstol San Juan, todo lo que ha nacido, ha nacido de Dios y vence al mundo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios y todo el que ama al que da al ser, ama también al que ha nacido de él. Si tú te crees que verdaderamente has nacido de Dios, debes tener, como dice esa primera lectura, ese mismo corazón y esa misma alma. Y podemos entonces estar en plena seguridad y certeza que podemos vencer al mundo. y al nosotros poder vencer al mundo, allí vamos a encontrar esa felicidad en Dios. Que nosotros nos caractericemos por amar a Dios y amar a los hermanos. Solamente cuando yo amo a mis hermanos, yo puedo dar testimonio de que también amo a Dios, que lo tengo presente en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser. Y que esa presencia de Dios está inmersa en nuestra vida. El amor es característico de una comunidad creyente, de una comunidad que tiene a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, la primera comunidad en el mundo como principio y fin, como meta, como objetivo, como esa proyección de vida que nosotros tenemos. Y al tener nosotros esa proyección de vida, hermanos, estamos direccionados para que el Espíritu de Dios habite en cada uno y que su gracia permanezca en nosotros y al permanecer en nosotros esa gracia divina, estamos nosotros allí matriculados con él. Respondíamos en el Salmo, den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La misericordia de Dios de Dios es grande, es inmensamente grande, como el mar, como las arenas de las playas, como las estrellas del cielo. Incontable, no tiene límite ese amor misericordioso de Dios. Y por ese motivo debemos darle gracias a él día tras día. ¿Por qué? Porque él está contigo, él está conmigo, él está con todos nosotros y él nos concede la dicha y la gracia de poder estar junto a él. en el Evangelio, queridos hermanos, en este Evangelio es un encuentro del Cristo resucitado con su comunidad apostólica, con su comunidad discipulada. Y ellos, los discípulos, los apóstoles están en la casa de oración y tienen las puertas cerradas porque los judíos les persiguen. Y así como acabaron con Jesús quieren también acabar con ellos para que no se extienda el nombre de Dios y hermanos. Y resulta que ese Espíritu de Dios, ese Espíritu del resucitado en persona, en persona llega a donde donde están ellos, ellos tienen las puertas cerradas y Jesús se pone en medio de ellos y les dice paz a ustedes. Ellos se asombran, se asustan al escuchar ese saludo, al escuchar que es la forma del encuentro, son las palabras del resucitado, es la palabra de su maestro. sienten de esa tristeza, de ese dolor, de ese asombro, de ese temor, de ese miedo, al mismo tiempo se revisten de gozo, de alegría, porque sienten esa presencia de Dios allá. Hermanos, y al sentir ellos esa presencia de Dios allí, Jesús les enseña sus manos, les enseña el costado, les enseña los pies y les dice mire, soy yo de carne y hueso, no tema, confíen, soy yo el maestro. Ellos comprueban las señales, las heridas de Jesús en la crucifixión y se alegra más todavía porque Él está con ellos. Y al Él estar con ellos, hermanos, Jesús sienten la comunidad discipular apostólica sienten que se hacen uno solo, que se hacen comunidad, como nos dice la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo cuarto y en esa segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo quinto verso uno al seis, demuestra, manifiestan el amor. Y luego Jesús les hace un regalo, sopra sobre ellos y les dice reciban el Espíritu Santo, les envía el Espíritu Santo, les imparte el Espíritu Santo y les dice a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se lo retengan les quedan retenidos. es decir, está instituyendo, está fundando, está creando el Espíritu, el sacramento de la reconciliación, el sacramento del perdón de los pecados, el sacramento de la confesión. Y hermanos, allí les da el poder, nos da el poder a todos los sacerdotes del mundo por medio de sus apóstoles y los apóstoles y por la sucesión apostólica se lo ha conferido a los obispos y los obispos a su vez a los sacerdotes para que en el nombre de Jesucristo perdonen los pecados, en el nombre de Jesucristo misericordioso, en el amor misericordioso de Dios Padre que se da en su Hijo Jesucristo. No perdono yo los pecados por ser José Lidio Lagareco Palomé, perdono los pecados en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el quien perdona los pecados, simplemente yo me limito a escuchar y dar palabras de consejería en nombre del Señor, porque el Espíritu sopla y llega para que podamos dar una voz de aliento, de fortaleza a ese ser, a ese penitente que necesita del encuentro con Dios, de la presencia de Dios. Hermanos, que nosotros sepamos recibir esa presencia del Espíritu de Dios cada vez que nos acerquemos al sacramento de la reconciliación, al sacramento del perdón de los pecados o la confesión, acerquémonos, vivamos esta experiencia, renovemos nuestra gracia, esa gracia que hemos perdido por la desobediencia, por el desorden de vida que nosotros hemos tenido. Hoy le pedimos al Señor que sea Él el que nos dé su gracia y que Él siga derramando gracia espiritual sobre cada uno de nosotros y nos conceda esa paz y ese amor que tanto deseamos que anhelamos. A los que les retengan les quedan retenidos, es decir, que si alguien se acerca al confesionario y ese confesionario allí ese sacerdote no le asuelve es porque esa persona no tiene un arrepentimiento de verdad, un arrepentimiento de corazón. Solamente cuando se tiene ese acercamiento es porque Dios ha visto en ese penitente esa sinceridad en Él. Pero si tú te acercas al confesionario y dices que yo padre yo no yo quiero que Dios me perdone pero yo no puedo perdonar a Él y a Z por otra cosa allí no hay perdón. Porque para poder que Dios nos perdone necesitamos nosotros perdonamos perdonarnos los unos a los otros. Luego encontramos que Tomás al que llaman el incrédulo no estaba con ellos y ellos le dicen hemos visto al Maestro hemos visto al Señor ha resucitado está con nosotros y Tomás dice si no lo veo y si no mis dedos en su costada en sus manos en sus orificios no lo creen a los ocho días vuelve y está Jesús en medio de ellos y Jesús se aparece y Jesús les dice ven acá Tomás mira mis manos mira mi costado mete tu mano y no seas incrédulo sino creyente y Tomás asombrado dice Señor mío Dios mío y entonces Jesús le dice porque has visto has creído dichosos los que han creído sin haber visto nosotros tenemos la dicha tenemos la oportunidad de poder creer y creemos por lo que hemos escuchado por lo que estamos aprendiendo por lo que hemos leído porque Dios nos está hablando día tras día porque Él se está manifestando a cada uno de nosotros que nosotros sepamos ser esos bienaventurados de saber creer y de saber confiar en el Señor que este segundo domingo de paz este domingo del amor misericordioso de Dios hoy le ofrecemos al Señor nuestra vida le ofrecemos la vida de Marta Lisney Trillos y de Ana Graciela Pacheco Navarra hoy te doy gracias padre por estas dos hijas tuyas que ellas alaban bendicen y glorifican tu santo nombre cada día como lo están haciendo hoy en esta Sagrada Eucaristía estamos dando gracias por esa año más de vida que tú le has regalado y te pido padre que tú las acompañes siempre para que ellas siempre caminen según tu santa voluntad guiadas por la fuerza del Espíritu Santo y que al ser guiadas por esa fuerza del Espíritu Santo y al creer en ti puedan dar testimonio de Cristo resucitado que vive y reina por los siglos de los siglos amén y que nos quede a nosotros como enseñanza formar comunidad cristiana a ejemplo de la primera comunidad de fe amarnos como Dios nos ha amado porque él es el amor de Dios Padre Dios Vivo y Dios Espíritu Santo y en el Evangelio que nosotros podamos creer y confiar en el Señor y podamos recibir cada día el sacramento del perdón de los pecados de la reconciliación para que Dios permanezca hoy mañana y siempre con nosotros vamos a continuar nuestra celebración y le pedimos a Dios Todopoderoso que nos asista y hacemos profesión de nuestra fe creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios ha sido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero es que entrado no criado de la misma naturaleza del Padre porque todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra y gracia el Espíritu Santo se encartó de María la Virgen y se hizo y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio y Pilafo padeció y fue sepultado y resucitó el tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede que con el Padre y el Hijo que procede el Padre y el Hijo y que con el Padre y el Hijo reciba una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro a mí presentemos queridos hermanos y hermanas nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo Jesús misericordioso escúchanos Jesús misericordioso escúchanos para que la voz del Papa y nuestros obispos sean escuchada con atención por el pueblo de Dios de Dios oremos Jesús misericordioso escúchanos para que la Iglesia siga siendo testigo de la resurrección de Cristo programarlo al mundo oremos Jesús misericordioso escúchanos pidamos 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 para que nuestros gobernantes participen en la alegría de la resurrección de Cristo y eso les lleve a hacer resurgir a los pueblos a una vida mejor Jesús misericordioso escúchanos para que todos nos hagamos solidarios con los más necesitados de nuestra sociedad brindándoles nuestra ayuda concreta y nuestra oración oremos Jesús misericordioso escúchanos para que nuestra comunidad parroquial sea iluminada por la alegría de la resurrección de tal modo que sea luz en el mundo que la rodea oremos Jesús misericordioso escúchanos por todas las personas que en este día les está regalando un año más de vida para que les acompañe siempre Ana Graciela Pacheco Navarro Marta Lisnet Trillos Arenas Catalina Palomeque Palacios Marta Lucía Ramírez Verónica Restrepo Bonilla y Alberto Cardona oremos Jesús misericordioso escúchanos por todos los benefactores por todos los benefactores de la misión pastoral del sacerdote José Lilo Lagarejo Palomeque para que el Padre de la Misericordia les siga bendiciendo y aumentando sus bienes y les dé salud corporal y espiritual oremos Jesús misericordioso escúchanos Dios Padre Santo Dios Padre misericordioso recibe las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor Amén en el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo lo poseían todo en común llevemos ahora al altar las ofrendas del vino y del pan fruto de nuestro trabajo cantemos Dios Padre este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo de sangre Señor en nuestro mar cantar y hasta el sol te han agravado y que el altar floreste el sol las espigas florecimos y presentamos a Dios que este mal divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mar cantar oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor las ofrendas que junto con la te presentamos y haz que renovados por la fe y el bautismo consigamos la eterna bienaventuranza porque es Cristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se devuelve de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el dolor y la gloria osale 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 oh Señor osale 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 oh Señor bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti Te invito y te viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. ¡Osana! 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 ¡Osana fronteraban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias, lo perdió y lo dio a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabó de la cena, tomó este cáliz. Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos diciendo, Tomad y bebé de todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre y sangre de la vía en San Nueva y Eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Gracias. 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 Aclamad el misterio de nuestra redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar en este día el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y sano. Señor, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo tu hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José su castísimo esposo, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Víctor Manuel, al orden episcopal, a los premíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y suplicas de esta familia que has congregado hoy, día domingo, en tu presencia, bien que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos que andan dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, Santos Palomé, Jaime, el era Ramírez, y a cuando murieron en tu amistad a través de los tiempos. Recibelos en tu santo reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo como signo de paz. La bendición de Dios Padre, Dios Espíritu Santo como signo de paz. La bendición de Dios Padre, Dios Espíritu Santo como signo de paz. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén. Señor mío y Dios mío, exclamamos como Tomás ante la presencia real de Cristo resucitado en el pan y en el vino. Acerquémonos a como un par y cantemos todos. Amén. 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 El vino nuevo, el día encanado, pero es alimento para el mutuamiento de paz. Señor de la historia, puro de gloria, poder en la visión, Eucaristía, Jesús, servo encarnado en María. Señor de la historia, puro de gloria, banquete del amor de Dios, paz fue eterna del Señor, tu presencia une en comunión. Señor de la sangre, prethy tu mano y toca la señal de los clavos y no seas incrédulo si no cree lleno. Por eso, guardamos Dios todopoderoso de la fuerza del sacramento pascual que hemos recibido. Perseveré siempre en nosotros porque es Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podéis ir en la paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame. De la mano llévame. Muy cerca de Él. Que ahí te quiero quedar. María, cúbreme con tu paz. Que tengo miedo, no sé besar. Que por tus ojos, misericordiosos, entre la fuerza, entre la paz. Tú quisiste, Señor, que tu Hijo Unigénito soportara nuestras debilidades, para poner de manifiesto el valor de la enfermedad y la paciencia. Escucha ahora las súplicas entregarías que te dirigimos por nuestros hermanos enfermos, y concede a cuantos se hayan sometidos al dolor, la aflicción o la enfermedad, la gracia de sentirse elegidos entre aquellos que tu Hijo ha llamado dichoso, y de saberse unidos a la pasión de Cristo para la redención del mundo. Y te pido, Padre Santo, que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, te dignas de bendecirlos, acompañarlos, y especialmente a estas hijas tuyas, a Marta Lisney Trillos y a Graciela Pacheco Navarro, para que tú las acompañes por dondequiera que caminen. Te lo pedimos a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. A todos los que estamos en línea, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.